Pero, ¿quién acompaña? Tienen que elegir, salvo que alguno decida bajar y suben dos. Nunca pasó, pero está dentro de las posibilidades. Cada escalón necesita el número exacto. Camila Giles, que estudia abogacía en la Universidad de La Plata. Nació en Necochea. Practica handball. Se quiere recibir y ser una gran abogada penalista. También le gusta la política. Te gustaría participar en política, dice acá. Sí, me gustaría. Y el millón sería para invertir en los estudios. En los estudios. Y vivo en la Laguna de Lobos. Eso. Leonel, psicoanalista que tiene un consultorio. Vive en Villa Ballester, juega al básquet. Y el millón sería para el consultorio. Sí, para remodelarlo. Y bueno, también para hacerme un viaje a Ushuaia y ver si sobra algo para borrar. ¿Con quién el viaje? Con mi novia, Janina. Decime, Ana, ¿quién sube? ¿Camila o Leonel? Camila. ¿Mónica? Camila. ¿Roberto? Camila. ¿Karen? Yo elijo a Leonel. Sube Camila al escalón número 5. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando?